Especialmente ilusionado cuando uno piensa en innovar un poco en la radio. Dicen que la radio es un medio tradicional absolutamente, que establece pocos cambios, pero aún así vamos perdurando. Pero aquí en Onda del Espinar queremos innovar, queremos aportaros algo más. Y aunque os suene raro, vamos a aportaros imagen. Ahora sabréis cómo. Hace, bueno, algunas semanas, más de algunas semanas, porque ya casi son meses antes del verano, yo conocí a un tipo que me resultó muy interesante. Invitado, ahora ya le llamo tipo, pero entonces era mi invitado a la radio. Y entonces, bueno, me pareció que era una persona interesante que podía aportar muchas cosas. Desde luego las aporta a través de sus obras. Es un ilustrador y le he propuesto un título para una sección que él ha aceptado. No voy a decir a la primera, me ha costado un poco, lo ha pensado, pero está aquí, en el estudio, con nosotros hoy, mirando la vida a través de las pinturajas de Almondróguez. ¿Cómo estás, Almondróguez? Bienvenido a la radio. Bienvenido y bien hallado. Hoy estás de otra manera. Hoy ya no eres el invitado que venía a exponer sus trabajos, a hablarnos de sus obras. Nos vas a hablar de muchas más cosas. Nos vas a hablar casi de tu vida. Prácticamente, porque es lo que más conozco. Hemos conseguido, y esto ha sido un reto, abrirte. Que te abras a través de la radio para contar tus cosas. No sé si esa vida, a través de las pinturajas, es más fácil contarla o no. Sí, yo creo que sí, porque ahí puedes ganar siempre. Y la vida no se gana siempre. Bueno, o sea que las pinturajas las controlas tú y la vida no. No, la vida no la controlamos ni de coña, claro que no. Las pinturajas sí. Y si trabajas en el medio digital, mejor aún, porque puedes hacer control Z. Bueno, ahí está precisamente la innovación, porque vamos a ilustrar en la radio lo que nos va a contar cada mes, en esta sección, nuestro querido Almondróguez. Es decir, a partir de ahora, a partir de este momento, vosotros vais a poder ver también lo que hay en la radio. Es decir, a través de nuestro Facebook tendréis en unos instantes esas ilustraciones que se van a crear aquí, en el momento, acompañando a la voz de nuestro querido Almondróguez. Pero antes, tendremos que empezar por conocerte, ¿no? Efectivamente. ¿Y quién demonios es Almondróguez? Almondróguez es un tipo, que se llama Ricardo, o eso le llaman por lo menos su madre, que vive en San Rafael desde hace unos 15, 16 años, aunque es nacido, criado y embrutecido en Segovia. ¿Inbrutecido? Embrutecido, sí, es una cosa que me gusta decir. Porque es real. Sí. Pero no se te nota nada. No, 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 parezco muy modosito, pero luego soy un poco bruto, o por lo menos eso me dicen algunas personas. Tengo 46 años. Eso sí se te nota, ¿ves? Ah, jodido, sí, 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 porque calzamos la misma quinta, ¿no? Bueno, uy, no me hagas hablar. Me vas a poner en evidencia. Me vas a poner en evidencia. Soy dibujante, tengo una mujer y tengo una niña. Soy dibujante, y digo dibujante en vez de ilustrador, porque a pesar de que principalmente me gano la vida como ilustrando cuentos infantiles, yo soy dibujante, dibujo cómic, dibujo, hago animación, dibujos animados, y básicamente soy dibujante. Pero lo que en realidad me gusta más y más me apasiona es contar historias. Así que busco los medios, cualquier medio para contar historias. ¿Habías pensado en el medio de radio para contar historias a través de tus dibujos? Es cierto, es cierto que alguna vez me han dicho que tengo una voz bonita, me han dicho, ¿por qué no te metes a doblador? ¿O podías hablar en la radio? Bueno, para hablar en la radio yo creo que hay que tener unas neuronas más de las que yo tengo. Tengo las justas para andar y no caerme, y hablar y no balbucear mucho. Bueno, vamos a intentar entonces que esto vaya bien. Sí, sí. Bueno, se está poniendo complicado el reto, ¿eh? Sí, así me estoy curando en salud. Si luego es una cagada, pues mira, quedo muy bien. Mira, el pobre muchacho lo intentó y algo hizo. Bueno, entonces es correcto que digamos, o quizá por eso tú les llamas pinturajas, que tú ilustras la vida con tus dibujos, en lugar de utilizar la palabra ilustraciones. Sí, sí, es el medio que mejor manejo. De hecho, yo lo que quería ser cuando era pequeño era científico loco. Tenía un laboratorio secreto en el desbande, en la casa de mi abuelo, y allí a modo de tubos de ensayo tenía botes de colonia de estas de muestra donde metía ozono, pino, con un poco de mecromina y agua y témperas, y lo ponía en un fuego de estos de mechero de alcohol, y si no explotaba la cosa, pues la apuntaba como si... En realidad, lo que yo quería era... Todo esto era una especie de marketing, ¿no? De... Lo que yo realmente quería era crear un monstruo para que hiciera sus cosas, sus fechorías de monstruo. Ahí es donde yo me di cuenta que lo que yo quería era contar historias. Y cuando me di cuenta de eso, lo primero que hice fue coger una máquina de escribir vieja de mi abuelo y empecé a escribirme una novela con diez años o doce o menos. Una novela, no un cuentecito, una novela con sus ciento y pico páginas. Ya tenías muchas pretensiones, ¿eh? Sí, 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 sí. Hombre, es bueno aspirar a alto y luego quedarte en nada. Me gustaría saber, para que te conozcamos en este primer espacio, si algunas de esas pretensiones se habrán cumplido o no. ¿Te parece que te conozcamos? A eso vamos, a eso vamos. Y es que yo lo que voy a contar aquí es una cosa que creo que es bastante interesante. Yo me escribí una carta hace veinticinco años a mí mismo. Y buscando en internet me he dado cuenta de que la mayoría de la gente lo que hace es mandarse cartas al pasado. Es una cosa que se utiliza mucho, creo, en terapia cuando vas al psicólogo y demás. Una manera de decirte a tu yo del pasado, no te preocupes que va a salir todo bien porque estoy bien, estoy a gusto, estoy contento, tal. Pero que tu yo del pasado te mande una carta implica que te va a preguntar a ver si has cumplido con sus expectativas. Y eso es una cosa chunga porque en el fondo te vas a mirar no en el espejo, sino en la Polaroid que te sacaste hace veinticinco años. ¿Y eso te ha ocurrido a ti? ¿Y te sorprendió cuando te llegó la carta? Sí, me la mandé, vamos, no me la mandé por correo. La tenía guardada y soy un tío bastante disciplinado. Lleva veinticinco años ahí y yo ni la abrí ni la saqué. ¿Has sido capaz de aguantar? Aguanté veinticinco años sin abrirlo. Sabía a grandes rasgos lo que me había escrito, pero lo que encontré, sobre todo al final, me sorprendió bastante. En este momento empiezas a contarnos tu vida y os digo a quienes nos escucháis que también empiezo a ilustrarla a través de esos dibujos. Podéis vernos en vídeo. En este momento es en el que es posible que yo empiece a decir bobás y tonterías porque soy muy tío en este caso y dos cosas a la vez me resultan difíciles. Así que si empezáis a escuchar un da, 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 es porque estoy intentando concentrarme en que el trazo que estoy haciendo sea agradable. Este título que hemos propuesto para la sección te ha parecido muy grandilocuente. Esto de mirando la vida a través de las pinturajas. A mí me parece precioso, pero yo creo que sería más apropiado escuchando las boberías y las tontunas del pinturajas. Eso a lo mejor sería más apropiado. Pero no quieres que lo cambiemos. No, 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 joder, me ha subido el ego tanto que yo no ahora, vamos, que la cago, pues la cago, pero la cago a lo grande. Bueno, de momento va la cosa bien, llevamos pocos minutos de la sección y de momento no ha llamado a nadie para protestar. Así que estamos viendo cómo nos cuentas tu vida, esa carta que recibiste del pasado. Vale, pues para que entendáis un poco lo que escribió ese muchacho de menos de 20 años posadolescente, tengo que contar un poco quién era ese muchacho. Era un, en resumidas cuentas, era un desgraciado, básicamente, un friki desgraciado. Cuando se dio cuenta de que escribir tampoco era lo suyo, empezó a dibujar, perdón, estoy hablando de mí en tercera persona y eso queda bastante, o sea, como con un ego potente, ¿no? Estás hablando como de alguien importante. Sí, 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 sí. Y yo no era, yo ni siquiera me creía alguien importante. Bueno, ese tipo de hace 20 años empezó a dibujar y se dio cuenta de que dibujando era su medio. Y claro, todos hemos hecho dibujitos en el borde de los apuntes y de los cuadernos. Yo era de los que hacía los dibujitos secuenciales en la esquina del libro de texto y luego lo pasabas así con el dedo dejando caer las hojas y veías como tres o cuatro segundos de animación y ya te sentías Disney, ¿no? Ya pensabas en la tecnología, entonces, en el avance de la tecnología. En el fondo lo que yo quería era contar historias y si era secuencial es mejor. Eso no me habría, no me hacía ser el tío más popular ni que las niñas del colegio vinieran y dieran ¡Ay, da, conócete! No, eso me daba, me otorgaba oficialmente el título de friki desgraciado. De rarito, ¿no? Sí, sí, total y absolutamente. Exactamente. Pero bueno, eso es lo que hay y yo era así. Y ese tipo rarito se escribió una carta desde el pasado. Voy a leer lo que... Bueno, por cierto, esos dibujitos del borde de los libros, lo único que me proporcionó, aparte del título de friki, fue más de un tirón de patillas y un collejón de parte del profesor en esa época. Porque si escucha esto algún jovenzuno de ahora, que sepáis que sí, que los profesores daban capones. Sí, más que capones. Sí, sí, sí. No vamos a volver a hablar de mi edad, pero... Ah, bueno, sí. Bueno, a mí me llegaron a dar con la regla en los dedos y esas cosas también. Sí, a mí en las palmas de la mano, ¿eh? Sí, o sea que, bueno, hay diferencia entre nosotros, pero ahí estamos. Somos de aquella época. Eso, lo dejamos ahí y ya está. Vale. Bueno, el caso es que me escribí una carta y esa carta, voy a empezar a leer lo primero que puse. Vamos a ver. ¿Te emociona tener esa carta en las manos? Al principio me dio un poquito de vergüenza ajena porque, por las pretensiones que tenía conmigo mismo, pero me dejó en shock lo que leía al final. La carta empezaba diciendo, han pasado 25 años y tú tendrás ahora mismo unos 46 recién cumpliditos. O sea que de matemáticas andaba más o menos bien. Sí, calculaste bien. Sí, sí, bueno. O has calculado bien cuándo abrirla, ¿eh? Lo puse por fuera. Claro, sí, no, no, no puedo recurrir a mi cerebro como, como, para, para, no, no. No te fías. Mi memoria, no. Con decirte que una vez se me olvidó mi propio cumpleaños, con eso te digo todo. O sea que mi memoria no es una maravilla. Y se podría decir que a esa edad es una edad apropiada para que la mayoría de las cosas que tendrías que hacer para labrarte un camino en la vida las has hecho. A partir de ahí empecé a hacer una serie de preguntas. La primera pregunta de todas fue a nivel profesional. Y al loro, que siendo un chaval de menos de 20 años, podría haber aspirado a decir, espero que ya seas Iron Man o un superhéroe o yo que sé, algo, algo, no, no. Lo que me dije a mí mismo es, espero que hayas acabado la carrera de Bellas Artes, te hayas sacado una oposición y tengas tiempo para hacer tus dibujitos por las tardes. Pero lo dices en un tono como si en la carta ya dudaras de ti mismo. Sí, es que era muy desgraciado. O sea, gracias con esa precaución de decir, me va a decir que no. Sí, sí, sí. Bueno, espero que hayas hecho eso. Y no es que no tenga nada de malo el ser funcionario. Es una profesión cojonuda. Te sacas una profesión y tienes ya un sueldo asegurado. Pero, joder, con esa edad era muy triste aspirar a eso. Bueno, pues ahora le tengo que decir al muchachuelo, este joven Zuno, que creo que he superado esas pretensiones porque vivo plenamente de mis dibujos. Es decir, que si tú lo que esperabas era tener tiempo por las tardes para poder hacer algún dibujito, te dedicas a eso más de 10 horas al día. A pleno rendimiento. Sí, sí, sí. De hecho, yo incluso cuando no estoy trabajando, estoy dibujando. Es algo que me apasiona. Así que, mira, chaval, lo has conseguido y lo has conseguido bastante bien. Punto positivo para ti. Expectativa cumplida. Expectativa cumplida. La segunda pregunta que me hacía era, además, muy concreta. Era, espero que tengas una casa en la montaña con un salón enorme, con cocina americana, una chimenea y dos plantas en las que la planta arriba tengas una habitación. Ahí era como muy concreto. Bueno, pues no tengo una casa, pero sí vivo en la montaña, sí tengo un salón con cocina americana y la casa llegará pronto. Eso ya es un anticipo que estoy adelantando en la radio. O sea, que las expectativas empiezan a cumplirse. Empiezan a cumplirse. Lo bueno de ser un pobre desgraciado es que las obligaciones son pequeñas y luego es fácil superarlo. Es más fácil superarlo. Luego hacía una pregunta hacia mis amigos. Me preguntaba si mantenía a los amigos de ahora. O sea, pues bueno, te voy a decir una cosa, chaval del Ricardo del pasado. A pesar de que eres un tío misántropo y para que no estés buscando en Wikipedia, que significa es alguien que odia al ser humano en general. Y ya sé que un tío en esa edad, con veintipocos o diez y muchos, tiende a socializar mucho. Es una herramienta, ¿no? Porque si no te quedas solo y desamparado. Y tienes muchos amigos. Con el tiempo, los amigos se van seleccionando solos. Es el tiempo que lo hace. No tú, no vas diciendo... Y al final te quedas con cinco que son estupendos y cojonudos. Y estoy muy orgulloso de los amigos que tengo. ¿Amigos de aquella época? Sí, hay alguno nuevo. Los de aquella época, podría decirse que son tres los que son buenos. Y luego unos cuantos más que se han adjuntado. Pero, pero vamos... Pues te voy a poner en un compromiso al Mondróvez. Esos nuevos que se han adjuntado, ¿le gustaría al Ricardo de aquel entonces? ¿Qué te parece? Ostras. ¿Qué te parece? Pues fíjate, hace poco me dijo una compañera de la facultad que yo he mejorado con la edad. Y antes tenía cara de tonto. O sea que... Pues mira, si mis amigos actuales aceptan a tontos y cretinos, pues sí. Sí, serían amigos míos. Vale. ¿Qué le vamos a hacer? O sea que en eso no has cambiado mucho. No, no sigo siendo igual de cretino. Es lo que hay. Y autocrítico, veo. Sí, pero es que ¿por qué no vamos a aceptar lo que hay? No, claro, claro. Si es que es un error. Porque luego las expectativas son más grandes y la cagas. Ya, claro. Seguimos viendo lo que vas ilustrando. De qué manera nos vas contando con tus dibujos, esas pinturajas que nos hacen ver la vida. Esas expectativas que te hacías a ti mismo hace 20 años o más. Sí. La siguiente pregunta que me hacía era sobre los deportes. Si mantenía mi nivel. Yo, al ser bastante misántropo, los deportes de equipo no van conmigo. Así que he hecho casi todo lo que se podía hacer a nivel individual. Ginesia deportiva, esgrima, judo, escalada, correr, nadar. Vale, que judo y esgrima tienes que pegarte con alguien. Te tienes que pegarte con alguien. Pero puedes entrenar tú en solitario. Sí. Con alguna fotografía incluso para motivarte. Con el espejo, con el espejo, que a quien más odias es a ti mismo. Y bueno, pues muchacho del pasado, Ricardo del pasado, sigues teniendo un culo apolíneo, gracias al deporte y a correr, y un pectoral esculpido cual maciste. Maciste para la gente jovenzuna era un tío cachas de los años 70. Muy cachas, sí, sí. Porque en esa época, antiguamente nosotros veíamos películas hasta de los años 20. Pero incluso las veíamos en el cine, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Aquellos sitios. Sí. Bueno, yo me acuerdo de los misioneros en Claret, perdón, que tenían un cine y salíamos todos pegándonos de hostias después de ver una película de Bruce Lee, porque es lo que se ponía, o de los pseudo-Bruce Lee. Yo estudié con los frasdiscanos y teníamos butacas en el cine, en el salón de actos de madera. De madera, madera, sí, sí. Y se incorporaban a la banda sonora también de aquellas películas. Bueno, la banda sonora también estaba junto con el crujir de las pipas y todo lo que estaba infectado del suelo de pipas por todas partes. Aquí él era maciste. Almohadillaba, sí. Bueno, pues yo soy una especie de maciste, pero con más elegancia, más estilizado y elegante. Así que no te preocupes. Tu caballera se va a batir en retirada, pero lo demás va a estar cojonudo. Eso es otro punto a mi favor. La caballera ya se está batiendo en retirada. Sí, 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 claro, le estoy diciendo que tu caballera, o sea, le digo a mi yo del pasado, mira, acéptalo, tu caballera se bate en retirada, es lo que hay. Todavía puedes hacer un apaño así como, no te llegas a poner gorra en verano siempre, pero vamos, al poco, no, acéptalo. Te puedo dar algunos consejos sobre todo eso, más adelante, en otros espacios, no te preocupes. Vale, dale, dale. Sobre la retirada definitiva del cabellón. Bien, 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 bien. Vale. Bueno, como yo era un tipo desgraciado y a esa edad una de las cosas que yo creo que más importa a todo muchacho es el tema de los amoríos. Y evidentemente en la carta me pregunto a mí mismo, me hago un mogollón de preguntas, en plan, ¿sigues solo? ¿Has encontrado ya a alguien? O sea, preguntas con angustia incluso. Hombre, claro, para que te pongas en situación. Yo era un tipo tan pedorro que las únicas dos veces en mi vida que me ha acercado una chica, yo de moto propio, o sea, que no se ha acercado ella a mí y me ha dicho, aparta, chaval, que ese sitio es mío. Y yo, ay, me ha hablado, la tengo en el bote. Bueno, la única vez que yo me acerqué a una chica que no conocía, perfectamente me acuerdo que estaba en Florida, me acuerdo que la discoteca se llamaba así, Florida. O sea, no sé si existe o no, imagínate. Yo creo que ya no, pero bueno. Bueno, pues... Si eres viejo, sí. Sí. 46 es lo que hay. Sí, ya, ya. Y yo me acuerdo que después de una hora ahí intentando luchar contra mi cerebro, diciendo a mi cerebro, pero si es muy fácil, muchacho, lo único que tienes que hacer es ponos un pie derecho delante, luego el izquierdo un poquito más adelante y poco a poco te vas acercando. Cuando ya conseguí acercarme a esa chica, hice uno de los pasos más duros en mi vida y es que llegué a intercalar palabras con significado y dije, hola, ¿cómo te llamas? Y fue todo un triunfo. Pero vamos, que me respondió y todo. Sí. Sí, 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 me acuerdo perfectamente de su nombre porque de repente me dice, Valeria, para un friki lector de cómic, Valeria, uno de los amores de Conan el Bárbaro, pero, 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 esto es magnífico. Pero, ¿qué ocurrió? Que en ese preciso instante mi cerebro se fue de vacaciones y dejó una especie de vaina que era mi cuerpo allí. Así que, cuando ya había hecho lo importante, que es acercarme, y no solo, no solo que me dijo su nombre, sino que me preguntó el mío, que eso ya es. Tenía cierto interés. Claro, claro, aunque sea científico, ¿sabes? Es decir, tienes este especímen. O sea, ya había algo y eso ya me varía. Ya no me había insultado, ¿sabes? Pues, como digo, mi cerebro se fue de viaje, se quedó una especie de vaina y lo único que consiguió decir esa vaina fue una especie de... Baje la cabeza y me fui como un cobarde, desgraciado, al refugio de mis pocos amigos. Entiendo que hay que decirle al Ricardo del pasado que esta no fue la mujer de tu vida. No, no, no. Estaba muy bien, sí, estaba muy bien, pero no fue la mujer de mi vida. Tengo que decirte, Ricardo del futuro, digo Ricardo del pasado, que has triunfado. La chica que tienes es estupenda, por suerte es tan friki como tú y está tan loca como tú y estáis cojonudamente. Así que en eso tengo que decirte que estate tranquilo, no va a pasar nada. Pero, ¿qué ocurrió? Que al final de la carta me llega una parte, el final del todo, que yo no me esperaba en manera alguna. Y es que mi yo del pasado le dedica sus últimas líneas, las líneas de mi carta, a mi hermano, a mi hermano Raúl. Y, claro, con esa edad uno tiende a ser entre romántico y dramático, ¿no? Es como muy intenso, ¿no? Con esa edad lo vives todo muy intenso. ¡Ay, no me he atado bien los cordones, el zapato! Yo que sé, todo. Grandes tragedias que se le plantean. Sí, sí, sí. Entonces, claro, en la carta al final digo lo siguiente. Casi se me olvida. Lo pongo con admiraciones, ¿no? Como diciendo, esto es importante. Si por un casual ya estuviese muerto, de ahí la pose dramática, espero que el que haya abierto esta carta y la esté leyendo haya respetado o haya hecho respetar mis decisiones respecto a qué deben hacer con mis restos y cómo quiero quedar para el recuerdo. Luego, entre paréntesis, pongo, en caso de duda, preguntar a mi hermano Raúl. Y la última frase es para mi hermano Raúl diciendo, Raúl, lo que estuvimos hablando respecto a qué hacer conmigo una vez muerto iba muy en serio. Aquí es donde llega el shock que yo tuve cuando leí la carta porque mi hermano Raúl murió hace ocho años y eso me hizo darme cuenta de un montón de cosas. De que lo principal es que el tiempo va a avanzar, hagas lo que hagas. Y si tú no te mueves, el tiempo sí se va a seguir moviendo y te vas a quedar quieto. Y de que lo que no hagas ahora todavía tienes oportunidad de hacerlo, pero hay otras cosas que no. Un ejemplo, yo con 40 años dejo mi trabajo de diseñador en un estudio que más o menos trabajaba y tenía buen dinero por meterme a ilustrador. Porque me aterraba pensar que a lo mejor me iba a dar cuenta con 60 años de que lo que me gustaba era dibujar. Y al final lo hice. No es un... el cambio es acojonante y no es nada fácil. Con 40 años no tienes la energía que con 25, pero lo hice. Y creo que es importante que nos demos cuenta de que si tú ahora mismo estás posponiendo tengo que dar más abrazos a mis hijos o tengo que pasar más tiempo con mis amigos o a ver si empiezo a hacer deporte porque esta barriga panzona empieza a hacer que no me vea el pito cuando hago pis. Entonces, como no lo hagas ahora, puede ser que ya no lo hagas nunca. Así que mi recomendación, aunque sea un poquito más intensa de lo que hemos estado hablando hasta ahora, es que no lo dejes. Porque el tiempo no para. No para nunca. Claro. Exacto. Entre que te lo piensas... Sí. Las cosas se van. Sí. No se aprovechan. Exactamente. Una carta muy ilustrativa. Sí. Y al final la acojonante... Pero dicen muchas cosas de aquel Ricardo del pasado. Sí, que tenía expectativas bastante bajitas de sí mismo, que no sabía lo que iba a ocurrir en el futuro, evidentemente. Cuando yo leí el final de la carta, una de las cosas que más congoja me provocó es que deseaba poder decirle a mi yo del pasado, aparte de las trivialidades estas en que vas a trabajar, que no son trivialidades, que te llevan mucho tiempo de tu vida, de los amoríos, que no te preocupes, chaval, que aunque seas un desgraciado, hay gustos de todo tipo y a alguien le gustará. Alguien habrá en el camino. Bueno, aparte de todas esas cosas, lo que yo quería en ese momento, cuando leí la carta, era poder decirle a mi yo del pasado, habla con tu hermano y intenta cambiarlo. O sea, intenta que las cosas no ocurran. Ya. Eso no se puede hacer. Y es una de las cosas que más pesa. Así que si estáis posponiendo dar un beso a vuestros padres, hacerlo ya. Ya mismo, en este estado. Pero ya, sí, levantaos ahora ya, 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 o a un amigo o a quien sea. Hacerlo ya. ¿Has pensado alguna vez escribirte otra carta más? Sí. ¿Al futuro? Sí, 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 es lo que me han dicho. Digo, ¿vas a escribirte otra? Y, joder, espera otros 25 años. Lo pensaría bastante más lo que iba a decirme a mi yo del futuro. Le preguntaría sobre todo si mantiene el culo a Polinio o no. Yo creo que sí, porque no vas a dejar pasar el tiempo, por lo que has contado, sin seguir haciendo deporte. Yo creo que he aprendido de esta carta. Nosotros hemos aprendido de ti. Son reflexiones de Almondróguez mirando la vida a través de sus pinturajas, o don Tunás, como él las ha definido. Ya sabéis que en este espacio que hoy estrenamos podemos ver también la radio, la ilustración de esas reflexiones que cada mes nos va a dejar con nosotros nuestro querido Almondróguez. Gracias por abrirte de esta manera en la radio. Es lo más fácil abrirse. Gracias por ver el video.